Un día, 5 de octubre de 1994, llegaste a nuestras vidas, trayendo alegría a toda tu familia, eras la princesa en casa, y sabes, lo seguirás siendo por siempre, tanto para tus papás, como para todos los que te queremos. Pero un día como hoy, 28 de febrero, Dios te mandó llamar a su lado, pues a Él le hacía falta un ángel, un ángel que tuviera tu alegría, tu carisma. El Señor te llevó a su lado, dejando un gran vacío a todos tus seres queridos, a tus padres, hermanos, abuelos, tíos, amigos, primos, padrinos. Un gran vacío a todos, pero hoy no te decimos adiós, sino hasta luego, dulce angélica, o como toda la familia te conoció y te llamaba, hasta luego, chaparra. Ahora que ya te vas, recuerda que te amo, por Dios escúchame, mi corazón, te llevas en tus manos, mañana cuando no estés, ya no querré la vida, por el que te tienes que marchar, que triste es, me matará la soledad. Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta sentir que encontraste tus sueños, cantaré las canciones que el alma me pida, para hacer esa risa que roza en tu cuerpo. Y aunque estés lejos en la hora de tu alma, llegaré hasta mi vida, en mis sueños mejor, en tristeza y en mi anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte canciones. Iré hasta el cielo a buscar un arca, y un ángel noble que cante para ti, todo eso haré porque no te vayas, ya no te vayas, regresa junto a mí. Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta sentir que encontraste tus sueños, cantaré las canciones que el alma me pida, para hacer esa risa que roza en tu cuerpo. Y estamos brindando este homenaje, solamente para ti, hasta el cielo, dulce, angélica, muy en especial y en exclusiva, de parte de toda tu gran familia, que nunca te olvida y nunca te olvidará. Esto es para ti de parte de tu gran familia, Ávila, muy en especial de parte de tus papás, Raúl y Angélica. Mañana cuando no estés, ya no querré la vida, porque te tienes que marchar, que triste es, me matará la soledad. Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta sentir que encontraste tus sueños, cantaré las canciones que el alma me pida, para hacer esa risa que roza en tu cuerpo. Y aunque esté lejos en la hora de tu alma, llegaré hasta mi vida, en mi sueño es mejor, en tristeza y en mi anhelo, porque ahora te marchas, mientras yo solo sueño en hacerte canciones. Iré hasta el cielo a buscar un arpa, y un ángel noble que cante para ti, todo eso haré porque no te vayas, ya no te vayas, regresa junto a mí. Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta sentir que encontraste tus sueños, cantaré las canciones que el alma me pida, para hacer esa risa que roza en tu cuerpo. Iré hasta el cielo a buscar un arpa, y un ángel noble que cante para ti. Hasta el cielo, dulce, angélica.